Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes, estimada audiencia de Radio Natividad 101.7 FM. Mi esposo queda totalmente sorprendido porque estamos otra vez de Radio Natividad. 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividad.com. En nuestro canal de YouTube puedes conseguir esta programación que tiene Radio Natividad para ustedes. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Estaremos compartiendo durante estos próximos 60 minutos aquí en vivo y 30 a través de nuestro canal de YouTube. Mi esposo, Luis Martínez y mi esposa, Andreina Camargo. En la parte técnica nos va a acompañar la señora Zayda Cárdenas, que gustosamente va a estar allí con ustedes a través de este programa de Tú y yo conociendo a Dios y también a través de Radio Natividad. Queremos darle feliz año a todas las personas que en este momento están en sintonía de Radio Natividad en nuestro primer programa del año 2022. Bueno, dándole gracias al Dios de la vida por permitirnos empezar una nueva temporada en Radio Natividad 2022 y que bueno, sea llena de bendiciones para ustedes, para su familia y por supuesto para cada una de las personas que aquí laboran, que hacen vida aquí en Radio Natividad. También agradecerle al Señor por todas las cosas maravillosas que nos da por la vida, porque podemos respirar, porque podemos comer, porque podemos estar aquí en la emisora y también porque bueno, queremos compartir con ustedes la alegría de que cada oportunidad que el Señor nos da de vivir, de compartir y poder disfrutar. Para disfrutar de un año más y bueno, que sea llena de bendiciones, que el Señor sé que tiene muchas cosas preparadas para cada uno de ustedes, para nosotros y eso es lo que queremos tratar el día de hoy en el Salmo 37 dice confía en el Señor y es que el Señor quiere grandes cosas para ustedes. Entonces solamente está de que nosotros le permitamos que el Señor entre en nuestra vida. Sí, y de hecho pues siempre decimos, ¿no? Señor, gracias por permitirnos servirte a través de los medios de comunicación. Realmente pues es un alcance inimaginable el que tiene Radio Natividad y que pues gracias a ello pues usted pueda recibir el mensaje de bendición, de paz, de tranquilidad, de poder restaurar su corazón, de poder restaurar su familia, su pareja, sus hijos y poder este, bueno, encontrarse con el Dios de la vida, ¿no? Y si algún familiar ha partido hacia la eternidad, hacia la casa del Padre, pues sentirse en gozo y en plenitud porque pues el Señor le escogió con anterioridad para poder estar en la presencia de Él. Y esa certeza es la que nosotros queremos transmitirle a ustedes. Aparte de estar en el firmamento arriba, en la parte, en la corte celestial, estar también seguros y firmes que si el año pasado no pudimos realizar alguna actividad, pues este año tenemos la oportunidad. Porque hoy es un nuevo día, es una nueva etapa, es una nueva oportunidad que el Señor te da a ti, a mí, a ti, a mí, para poder emprender, para poder realizar y poder actuar y poder vivir esta fe, esta experiencia de fe que solamente le da a Cristo el Señor Jesucristo. Cristo el Señor. Si nosotros nos disponemos, ¿no? Por supuesto. No es una varita mágica, es solamente decisión, es disponerse. Sí, es una decisión que tenemos que tomar, así como muchas decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida. Darle el paso a que el Señor entre en nuestro corazón, entre en nuestro hogar, es una decisión que tú tomas desde el momento en que realmente lo sientes, ¿sí? Este, no vas a perder nada, téngalo por seguro que no vas a perder nada si le da la oportunidad que el Señor entre en tu corazón, en tu vida, pero vamos a ganar mucho, vas a ganar muchas bendiciones, vas a ganar muchas, de verdad, que no pierdas la oportunidad. Hoy es un día especial, hoy, este día lunes, 10 de enero, es un día especial para darle paso a las cosas grandes que tiene el Señor para este año 2022, para nosotros y para toda nuestra familia, para nuestros matrimonios que tanto lo requieren, que tanto necesitan también de esa palabra, de ese consuelo del Señor. Bueno, no pierdas la oportunidad que este año 2022 sigamos con los mismos problemas de ese 2021, donde peleamos con nuestra esposa, peleamos con nuestros esposos, maltratamos a nuestros hijos. No, Señor, porque de nada sirve que el Señor tenga misericordia con cada uno de ustedes. Entonces, vamos a darle la oportunidad al Señor, usted decide, pero eso lo vamos a ir tratando con el Salmo 37, de verdad que es algo maravilloso que traemos para ustedes, que el Señor nos colocó en nuestro corazón para poderlo compartir con ustedes, después de que hemos también vivido experiencias hermosas, también hemos experimentado momentos difíciles en nuestra familia, pero el Señor siempre ha estado allí, siempre ha estado sujeto con nosotros, siempre nos ha dado la mano para levantarnos y continuar como pareja y que nos dicen que nos quedan un minuto, ya nos vamos también al corte por aquí, nos están haciendo, nos están haciendo señas y de verdad vamos con alegría a empezar este año 2022. Mira, el Señor nos tiene bendiciones. No las arrojemos al botadero de basura porque por nuestro mismo egoísmo, por nuestra misma falta de amor a nuestras esposas, vamos a compartir con ellas, sé que hay que trabajar, que hay que producir, pero también vamos a sacar un tiempo, mira, un tiempo, un tiempo para poder compartir en familia, poder compartir con nuestra esposa, porque el tiempo es corto, a veces no, que entre tantos, no, el tiempo es corto, el tiempo es hoy, mañana no existe y el de ayer y ayer ya pasó. Vamos a un corte y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica, en el programa Tú y Yo Conociendo a Dios. Ya regresamos. Agradecerles a ustedes la sintonía que nos reportan a través de los números telefónicos que dispone Radio Natividad, el 0414-700-1533 y también agradecerles a ustedes la oportunidad que han tenido, ¿no?, de poder escribirnos a través de nuestro canal de YouTube, en el programa Tú y Yo Conociendo a Dios, en los comentarios, agradecerles de verdad infinitamente, gracias por esa oportunidad que usted ha tenido en escribirnos y bendito sea Dios por ello, porque eso pues nos permite a nosotros mejorar. Sí, también agradecerles a ustedes por siempre estar atentos, esta semana anterior pues muchas personas escribían que cuando iniciábamos, bueno, hoy estamos aquí en Radio Natividad 10 de enero, dando inicio a un nuevo año, una nueva temporada de este programa, y bueno, agradecerles al Dios de la vida, son ya 11 años, bueno, esta es la temporada número 11, decimoprimera temporada del programa Tú y Yo Conociendo a Dios, y bueno, estamos felices por eso, porque queremos seguir compartiendo con ustedes a través de estos medios de comunicación que el Señor ha colocado para poder llevar esta evangelización tan importante como es de los matrimonios. Y le comentábamos en el segmento anterior que vamos a tratar hoy el Salmo 37, dice confía en el Señor, pero vamos a tratar a partir del Salmo del capítulo 22, dice los que el Señor bendice heredarán la tierra, pero los que Él maldice serán destruidos. El Señor dirige los pasos del hombre y lo pone en el camino que a Él le agrada, aun cuando caiga no quedará caído porque el Señor lo tiene de la mano. El mío dice así en el 24, aunque caiga no quedará tendido porque el Señor lo lleva de la mano. Yo fui joven y ya soy viejo, pero nunca vi desamparado al hombre bueno, ni jamás vi a sus hijos pedir limosna. Siempre se compadece y presta y su descendencia será bendecida. Aléjate de la maldad y haz lo bueno, y tendrás siempre un lugar donde vivir. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus devotos, sino que los protege siempre, mientras será exterminada la descendencia de los malvados. Los hombres buenos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. Vamos a quedarnos con estos capítulos, con estos versículos en este segmento. Por lo que queremos compartir con ustedes también, porque mire, lo que dice, los que el Señor bendice heredarán la tierra, pero los que maldicen serán destruidos totalmente. Entonces creo que tenemos que buscar la bendición del Dios de la vida, la bendición para nuestro matrimonio. Nada de maldecir. A veces vamos en el carro, estamos en la casa maldiciendo a los demás porque se comió el semáforo, porque mi esposa hizo algo mal, porque mi hijo hizo algo mal. No, cuidado con esas palabras que tienen poder. Recuerde que las palabras tienen poder. Siempre lo hemos dicho, ¿no? Siempre uno escucha, no es que las palabras tienen poder, que las palabras tienen poder. Ajá, ¿y yo qué estoy haciendo? Maldiciendo a mis hijos, maldiciendo al prójimo, maldiciendo a mi esposa, a mi madre. A veces hay gente que maldice hasta la mamá. Sí, eso es fácil, eso es normal, es cotidiano. Y ahí es donde entra usted y yo, tú y yo, tú y yo que estamos conociendo a Dios, es donde entra esta diferencia, este clic del nuevo cambio, de la nueva conversión. Sobre todo con este, con esta, a ver, ¿cómo explicar? El que usted tenga, llevarle a usted para que tenga esa experiencia plena con el Señor, para que usted viva, ¿no? Esa experiencia cercana con el Padre de la Gloria, con el Padre Celestial, con el Dios de Israel, con el que es y será, con el que fue, con el que es y será. Así como lo dice el Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿sí? Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. A mí, unir, tener, que usted tenga esa experiencia con él. Siempre lo hemos indicado, ¿no? Pero en esta nueva temporada que el Señor nos regala en Radio Natividad, bendito sea Dios por ello, pues queremos aumentar ese, esta experiencia. Porque queremos indicarle que es hora de cambiar. Es ya hora de soltar lo que tenemos allí, reservado y aguardado. Tantas cosas, tanto materiales, como personales, como físicas, como mentales, espirituales. Tantas cosas que tenemos allí que hay que soltar, ¿verdad? Vamos a limpiar. Sí, a veces también dedicamos días, semanas, limpiando nuestro hogar, sacando lo que ya no utilizamos. Así vamos a hacerlo con nuestra vida, con nuestro corazón. Sí, hay cosas, rencores que están allí guardados. ¿Lo vamos a sacarlo? ¿Por qué? Porque hay que darle espacio a nuevos momentos, a nuevas cosas que el Señor tiene preparados para nosotros. Y a mí me encanta este versículo. Dice, el Señor dirige los pasos del hombre y lo pone en el camino que a él le agrada. Mucha gente hoy, muchas parejas, muchos matrimonios, estaban pensando, no es que yo me quiero ir de Venezuela porque estoy cansado, porque estoy agotado, porque ya estoy, no tengo calidad de vida. Pero realmente no eres tú el que escoge. Es el Señor el que, mira, aquí dice, y lo pone en el camino que a él le agrada. Tú estás aquí en Venezuela, no porque tú quieras, sino porque el Señor tiene algo preparado para ti. O bueno, estás en el país en el que estás, no porque tú quieras estar allí propiamente. Es tu decisión y tu voluntad, en eso estamos claros. Pero sobre ti está la decisión del Dios de la vida. O sea, sobre ti está la oportunidad de que el Padre te diga el momento, bueno, yo creo que ya es hora de establecerte en otra parte o te quedas allí, ¿sí? O sea, es en el Padre de la gloria, no es por nosotros. Por eso bien dice la Carta de los Romanos en el capítulo 12, ¿no? Transforma tus pensamientos para que conozcas lo que es bueno, perfecto y agradable al Dios de la vida, al Padre Celestial, para lo que es agradable al Dios de Israel. Transformar nuestros pensamientos para conocer qué es lo bueno, perfecto y agradable. Vemos que hay una ola de personas que se van, que, bueno, que toman la decisión, la respetamos, pero también a uno como que le da ese motor, yo también me oí, no, porque ya va, un momento. Un momento. No es así, sino simplemente es transformar nuestros pensamientos para conocer lo que es bueno, perfecto y agradable. Y no es solamente en el tema del irse, emigrar, porque pues estamos a inicio de año, sino que es también en el mismo tema laboral, en el mismo tema conyugal, en el mismo tema de padres e hijos, que próximamente tendremos un programa de ello, ¿no? Sí, de padres e hijos, y bueno, queremos también compartirlo con ustedes. Probablemente la próxima semana lo estaremos haciendo. Y bueno, porque es algo tan importante en la relación familiar, en matrimonio, los hijos. A veces pues ocupan el mayor tiempo de la vida matrimonial, lo ocupan ellos. Sí. Vamos a un corte. En breve regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Ya regresamos. Gracias a la persona que en el teléfono personal me envía este post y nos dice, tenemos que ser felices, no sabemos cuánto tiempo nos queda. Y pasa así, con las manos abiertas y dándole gracias al Padre de la vida, ¿no? Y nos dice, tenemos que ser felices, no sabemos cuánto tiempo nos queda. Y es justo lo que estamos nosotros pues planteando, porque ahorita cuando viene el proceso de que tenemos que, a ver, como que muy tristemente tenemos que recoger las cosas de Navidad en el periodo, cuando ya las tengamos que recoger, pues momento adecuado, ¿no? Para empezar a recoger aquellas cosas que tienen muchos años en nuestro hogar y que no queremos soltar, ¿no? Al contrario, hay que soltarlas. Hay que soltarlas para dar ese clic nuevo con el Señor, para que Él pueda bendecirte. Y no sea un tema estar todo el tiempo repitiéndolo, repitiéndolo y constantemente, ¿no? Sino al contrario, darle la oportunidad al Padre de la vida y decirle, mira, Señor, yo tengo este objeto, esta cartera, ejemplo, ejemplo, y a mí me gusta, ¿no? Me encanta, ella es muy bonita y todo, pero a mí me cuesta salir de ella, me cuesta, me cuesta, de verdad, que a mí me cuesta, no quiero regalarla, no quiero soltarla, a pesar de que ya no la esté usando, que tengo más de 6, 7 meses aproximadamente sin usarla, que quizás tenga un detalle, un defecto, que quizás tenga un rotón y hay que suturar, que quizás, bueno, tanto por uso y desgaste ya está bastante, ¿verdad? Pero no quiero soltarla, ¿qué hago? Bueno, esto justamente forma parte de lo que estamos mencionando. Y esto es una cartera, ¿no? O sea, es una cartera, es un ejemplo, pero forma parte del compendio de todo lo que nosotros tenemos en nuestro hogar que no queremos soltar. ¿Y qué hacer? Previamente, antes, orar y pedir al Padre, Señor, dame fuerza para salir de esto y hacerme yo misma la pregunta con prendas de vestir. ¿De verdad yo voy a utilizarla? O sea, ¿yo voy a utilizar la cartera? ¿De verdad yo voy a utilizar este abrigo? ¿De verdad yo voy a utilizar este atuendo? ¿De verdad yo voy a utilizar esta chaqueta? ¿De verdad, de verdad me la voy a colocar? Ok, si de verdad la voy a usar, voy a usarla, ¿sí? Pero si de verdad no la voy a usar, pues ser sincero, ¿no? Conmigo mismo y dejarla allí a un lado, reservarla, lavarla, hacer todo lo que requiere y ya destinarla a una persona. Y así el Señor, Dios, se encargará. Porque mire, dice la palabra del Señor, que ven y se darán en una medida buena, apretada, rebosante. O sea, con la misma medida que usted da, el mismo Señor le devuelve a usted. Y usted lo hace de todo corazón sin que esté perjudicando a nadie. Y esto mismo es una bendición para con nosotros como pareja. Porque si de verdad, de verdad, yo quiero perdonar a Luis, es que de verdad yo lo voy a hacer. O sea, no voy a estarle reprochándole a él nada. O sea, no. Porque de verdad, de verdad, cuando yo perdono, a mí se me olvida. Sí, el pasado, pues ya vamos a irlo, o sea, también limpiándolo. Dejándolo porque a veces todo el tiempo recordamos lo mismo, todo el tiempo recordamos lo que sucedió hace 10 años. Es que no quiero caer en lo mismo, decía una persona. Es que no quiero caer en lo mismo. Pero bueno, entonces hay que confiar en el Señor. Y eso es lo que se trata del programa de hoy, confiar en el Señor. Eso está en el Salmo 37. A mí me encanta esta parte que dice, aun cuando caiga no quedará caído, porque el Señor lo tiene, lo tiene de la mano. Bueno, mira, nos cuesta. De verdad que nos da miedo soltar las cosas, soltar nuestro trabajo, que hoy pues no nos da para estar bien. Pero bueno, vamos a soltarlo en el nombre del Señor. Vamos a confiar en el Señor que nos va a dar una nueva oportunidad de empleo, una nueva oportunidad para poder llevar para la casa el sustento diario. Sí. También vamos a pedirle al Señor que nos dé fuerza para continuar en nuestro matrimonio, para seguir allí, aunque a veces nos cuesta, porque mi esposa es muy gritona, porque mi esposo le gusta mucho el licor. No, pero bueno, vamos a ponérselo al Señor, vamos a colocárselo en las manos del Señor. Ustedes saben. Para que sea el Señor el que haga esa obra tan maravillosa que es la transformación de la otra parte. Ustedes saben, nosotros decimos fácilmente que él o ella se vuelven intensos, pero no nos damos cuenta que también nosotros nos volvemos intensos. En el verso exactamente 19 nos dice, no se verán defraudados en el momento de la desgracia, en tiempos de hambre se saciarán. No se verán defraudados en el momento de la desgracia, en tiempos de hambre se saciarán. Y ahorita es ese tiempo, ¿no? Porque quizás estamos con las cosas nuevas, estamos pasando un nuevo año civil, estamos iniciando y acomodando ciertas cosas en nuestra vida, en lo que quiero, en los proyectos y todo, ¿no? Años anteriores, por esa temporada, nosotros casi siempre planificábamos, ¿sí? Pero luego entendimos que coloca en tus proyectos ante las manos del Señor y el Señor es el que lo realiza. Y la promesa del Señor se hace vida en usted y en mí. El Señor es un caballero, es una persona de honor, es una persona que su palabra la convierte en vida. Y si a mí me gusta cuando Él me llama la atención, que si a mí me gusta cuando Él me dice algo bueno para mí, por ejemplo, como esto, también debe de gustarme cuando Él me llama la atención y cuando me dice, haz esto, no hagas aquello. Y ya también debo de vivir con esa conducta, ¿no? Entonces, esto forma parte de ese encontrarse con Jesucristo. Sí, cuando nos reprende también a través de la palabra y también nos da esas cosas que tenemos que cambiar, cuando tenemos que buscar, entonces, pues también como que no nos gusta. Pero todo es allí donde tenemos que confiar en el Señor. Si confiamos y nos gustan las cosas buenas, cuando Él nos da las cosas buenas, pues también vamos a confiar y darle gracias a Dios por esas cosas que no son tan buenas. ¿Por qué? Porque por algo pasa. Tienen algún propósito en específico para poder nosotros cambiar, para nosotros avanzar. Si nos quedamos con la misma ropa de hace cuatro, cinco, seis años, no, vamos a sacar. Si ya no tenemos, ya no la usamos, vamos a sacarla. Habrá muchas personas que realmente en este momento lo necesitan con este frío que está haciendo, pues, un abrigo que tú no usas y que está ya en el clóset. Bueno, vamos a regalarlo, vamos a dárselo a esa persona que Él sí lo va a usar, que Él sí se lo va a colocar diariamente y, bueno, y va a ser una bendición también para ti. Vamos a un corte. En breve regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Cuando son las cuatro y treinta minutos de la tarde de este día, lunes 10 de enero. Ya regresamos. En 101.7 FM, tú y yo conociendo a Dios. Recuerda que decíamos en el segmento anterior que cuando el Señor, pues, me llama la atención, pues, también debo de hacer caso. Bueno, porque en el mismo Salmo, el Señor nos dice, ¿no? En el verso 8. Deja la ira, abandona el enojo, no pierdas la paz, pues, será peor para ti. ¿Qué tal? Deja la ira, abandona el enojo, no pierdas la paz, pues, será peor para ti. Esto es palabra del Señor. Esto está en el Salmo que estamos... Salmo 37. Gracias. En este Salmo, pues, estamos mencionando, ¿no? Ciertas actividades que tomó el Rey David. Este es un Salmo que él tuvo la oportunidad de poderse encontrar, ¿no? Con el Padre de la Gloria y decir, Señor, aquí estoy. Y el Padre, pues, le responde. Y es que deja la ira, abandona el enojo, no pierdas la paz, pues, será peor para ti. O sea, y es verdad. O sea, cuando estamos enojados y cuando por todo nos molestamos y cuando por todo decimos mal, así como bien decía mi esposo, mal decir, o sea, mal hablar, o sea, decir mal, hablar mal, tanto de mi hermano como de las cosas que me están pasando, es no darle gracias a Dios por las cosas que están sucediendo o las que van a suceder a raíz de eso. Si bien no estoy de acuerdo con lo que me está sucediendo o pasando en mi vida, pues, bueno, tengo que darle gracias a Dios porque ese momento o esto, lo que yo estoy viviendo, es lo que me permite crecer como persona, como esposa, como mujer, en mi caso, o como hombre, o como madre, o como padre, en la relación de la vida cotidiana y que es beneficio y luz para los demás, para tanto con mi esposo, para con mi esposa, para con nuestros hijos, nuestros vecinos, o sea, es una transformación de vida, esto es gradual, no crean que todo es así. No, no es así tan rápido, es una proyección que el Señor está haciendo en usted y que cada día le quita una cosa y se la quitó. Otro día le quita otra, va trabajando con esa y si usted le cuesta, el Señor sigue trabajando con esa, pero ya le quitó una y está trabajando con la segunda, con la tercera, con la cuarta, con la quinta, hasta que por fin ve restaurada toda la pieza entera, o sea, es decir, usted, su mejor creación, usted y yo, tú y yo somos la creación perfecta de Dios, porque tú eres único, tú eres única y esta creación perfecta que estamos hablando, que el Señor ha hecho en ti, es porque tú mismo representas a Dios, por eso es que tú eres una creación perfecta y única que el Señor ha hecho y esto, dado a las circunstancias de la vida, con lo que nosotros podemos aprender cuando estábamos niños y bueno, y todas esas cosas que uno pues aprende, ¿no? mal, este, va destruyendo, venciendo, o quebrantando o simplemente quitando algunas partes de esta pieza perfecta y el Padre de la Gloria que es rico en misericordia, pero tan rico en misericordia que te da la bendición de poder tenerte nuevamente restaurado, porque cuán preciosa es la misericordia del Dios de la vida que nos regala a cada uno de nosotros. Sí, nos regala a cada uno de nosotros ese amor, ese cariño, esa paciencia para que cuando Luis cae, cuando Andreina cae, cuando Zayda cae, entonces el Señor dice, bueno, vamos a darle una nueva oportunidad, vamos a darle una nueva oportunidad. Hoy no, mañana sí. Hoy le fue mal a Zayda, hoy le fue mal a Luis, pero bueno, vamos a darle una nueva oportunidad mañana. Para que él pueda florecer y pueda hacer esa hermosa creación, como dice mi esposa, pues somos una hermosa creación que el Señor ha dado y nosotros pues que podamos seguir allí. De por sí que queremos darle todos los días al Señor nuestra vida, nuestro quehacer, nuestro tiempo, el Señor se encarga de todo. No nos preocupemos tanto qué vamos a comer, qué vamos a vestir, qué vamos, no, el Señor ya tiene planificado qué vamos a comer, que nos cuesta creer, por supuesto que sí, nos cuesta creer y confiar en el Señor, pero si nosotros damos ese gran paso este año 2022 como familia, como esposo, de confiar en el Señor, bueno, vamos a ver muchas cosas maravillosas que todo la vida trabajando y no lo podemos ver, no lo podemos hacer. Entonces, si nosotros confiamos en el Señor, vienen cosas diferentes, cosas hermosas. Cuidado, también vienen cosas tropiezos que vamos a decir, bueno, esto forma parte del crecer, forma parte de aprender y bueno, y de desaprender también, ¿no? Pero entonces, no nos asustemos, no seamos como los apóstoles cuando venía la turbulencia y también se asustaron, bueno, que no sea nuestro matrimonio así, no, vamos a agarrarnos a la mano de Dios y bueno, a confiar en que el Señor está con nosotros y a continuar en esa barca como es el matrimonio, no se separen, mire, hay algo tan hermoso que es que si nosotros nos separamos, dañamos una familia, dañamos unos hijos, entonces, si usted que está pensando ahorita y escuchando la radio dirá, coño, será que me divorcio, será que, será que tomo la decisión, no, hermano, hermano que me está escuchando en este momento, es para usted, que yo sé que el Señor lo colocó aquí en Radio Natividad, no, ¿por qué? Porque el daño no es solamente para usted, sino para los hijos que usted tiene alrededor, dos, tres, uno, cuatro, no, mira, si usted no se pone de acuerdo con el otro egoísta que usted tiene en su casa, entonces va a dañar, va a dañar esa relación, va a dañar a esos hijos, no solamente piense en usted, no seamos tan egoístas y pensar solamente, ay, no, es que yo ya no quiero vivir con ella, no, yo no quiero vivir con él, no, y ajá, y ese fruto que tienen ahí, esos hijos que tienen ahí, dos o tres niños que están ahí, esperanzados en lo que ustedes van a hacer, esperanzados en lo que vamos a hacer nosotros como esposos, entonces, ellos no decidieron venir, ninguno pidió, no, es que yo quiero ir, no, eso fue fruto del amor, de Andreina y de Luis, o de usted que nos está escuchando en este momento, entonces, confiemos en el Señor en este 2022, vamos a abrirle las puertas al Señor, vamos a abrirle la puerta al Señor para que haga esas bendiciones y haga esas transformaciones en nuestros corazones, ¿por qué? porque, ¿sabe qué nos está dañando? El pasado, no estamos dejando de vivir el presente, el presente es hoy, el pasado no está, no es que él fue infiel hace 12 años, fue infiel hace 15 años, pero hace 12 años tú lo perdonaste, no, pero es que yo no quiero pasar por lo mismo, me da miedo, si te da miedo, por supuesto que te da miedo, pero qué, y hoy también lo estás dañando este presente, estás dañando a esos hijos que están allí, en aquella habitación, esperando que ustedes se pongan de acuerdo, vamos a un corte, en breve regresamos por aquí por Radio Natividad, porque ya nos están haciendo señas que vamos a un corte, por eso vamos allí, y regresamos en breve para continuar con el programa Tú y Yo conociendo a Dios. Tú y Yo conociendo a Dios. Ey, fíjense que dice Tú y Yo conociendo a Dios, y dice, en el 5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él que Él actuará. Sí señora, nos indican que este es una parte fundamental del programa, por supuesto, encomienda al Señor tu camino, confía en Él que Él actuará. En el 5, suyo. Dice, pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda, Él vendrá en tu ayuda, no te va a dejar solo, no nos va a dejar solos en este caminar del matrimonio, no nos va a dejar solos, el Señor siempre va a estar ahí. Dice, y fíjate en el hombre honrado y sin tacha, el futuro de ese hombre es la paz. En el 7. Me gusta ese que dice el 37. Es que esto es de sentarnos a leer y a compartir el 37, el Salmo 37, todos sus versículos son de verdad que para dar inicio a este año 2022 donde nos vamos a enriquecer confiando en el Señor, mire, para que no nos desesperemos, para que no nos asustemos si en estos días pues no nos ha llegado empleo, bueno, no vamos a confiar en el Señor, tiene cosas grandes para nosotros, solamente lo que hay que es confiar. Sí, Señor, y aquí dice en el 7 del mismo Salmo, nos dice, descansa en el Señor y espera en Él y no te haga perder la paz el que prospera con la intriga. Descansa en el Señor y espera en Él, que no te haga perder la paz el que prospera con la intriga, que no te haga perder la paz el que prospera con la intriga. Esa persona que uno dice, pero ¿cómo lo hará? ¿cómo lo hace? No, eso no te haga perder la paz. El Señor tiene para ti unos propósitos de vida grande, para ti, para mí, para todos. Tiene un propósito de vida grande y confía en el Señor plenamente. Mira, el Señor te lo está diciendo, confía en Él, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Este es en el 5, en el 7, en el 9, en el 10, así sucesivamente. Esto es de meditarlo, sácate, sácate un instante, aparta de tu día un pequeño instante para que puedas poder apreciar esta riqueza de que es la palabra del Señor en el Salmo 37 para que tú puedas vivir con esta plenitud, con esta confianza plena en que el Señor hace cosas importantes en tu vida. O sea, hazlo ya, mira, hazlo así, antes de dormir, de disponerte a dormir o mañana cuando desees a levantarte nuevamente o después en un momento en la tarde o a media mañana. Tómate un momento y regálate la oportunidad. Tú mismo, regálate la oportunidad de leer el Salmo 37 para que puedas apreciar y tener esa seguridad, esa confianza, esa certeza, esa convicción de que el Dios, el Dios de la vida, tu Padre de la gloria tiene cosas grandes para ti, para los tuyos, para mí, para los nuestros, para todos, para los que elaboramos en Radio Natividad, para usted que está en la sintonía escuchando Radio Natividad a través de la 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividad.com en nuestro canal de YouTube. Coméntanos qué ha sido para ti tan importante cuando leístes o cuando vas a tener la oportunidad de leer el Salmo 37, que es lo que más te llamó la atención. Sí, esto es lo que también pues nos va a dar fuerza, nos va a dar esa energía, esa energía para poder continuar en este año 2022. Vamos a recargar esa energía, vamos a recargar nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestro corazón de cosas positivas, ¿sí? Vamos a llenarle cosas positivas, ¿para qué? para poder continuar, para poder seguir en esa relación matrimonial, en esa relación de pareja que en este momento estamos llevando y vamos a confiar en el Señor y a obedecerle, pues Él nos va a enaltecer y en cada momento nos va a dar esa oportunidad para que los demás puedan ver también lo que Él está haciendo en nosotros. Entonces, no vamos a perder la oportunidad. Hoy es un día especial, mire, hoy es un día para dar inicio a una nueva etapa en nuestro corazón, en nuestra vida familiar, pero vamos a confiar en el Señor en lo que Él va a hacer, ¿sí? No nos asustemos, no nos amilanemos si no es lo que yo quiero, no es que yo quiero irme por aquí, pero el Señor me está mostrando por... No, Él sabrá por qué te vas a ir por la mano derecha, por qué te vas a ir por el lugar izquierdo. Entonces, vamos a confiar plenamente en el Señor, que nos cuesta, por supuesto que sí nos cuesta, pero si hacemos la lectura y vamos haciendo el compartido en el Señor, pues también es un amigo. El Señor quiere que nosotros pues seamos felices, pero a su manera. Nosotros a veces somos los que nos extraviamos y si nos dejamos llevar como los niños, los niños de verdad que no tienen nada en la mente que los haga perder, ¿sí? A veces tenemos que ser como niños, ¿sí? Ante los ojos del Señor, ¿para qué? Para que Él nos guíe, Él nos lleve por el camino correcto. Hoy llegamos a usted bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompañó la señora Zayda Cárdenas y detrás de los micrófonos mi esposa, Andreina Camargo y mi esposo, Luis Martínez, recordándoles que a las seis de la tarde tendremos el Santo Rosario y a las siete y treinta minutos de la noche en la Santa Eucaristía desde la Casa Oración Virgen María de Jerusalén. Recuerda, confía en el Señor, no vas a perder pero nada, nada, no vas a perder nada si le das la oportunidad para que el Señor entre y transforme tu vida y tu corazón. Nos dijeron, el Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de mí. Dios les bendiga. Radio Natividad presentó Tú y yo conociendo a Dios con Andreina Camargo y Luis Martínez. Hasta el próximo lunes.